Y este es el estilo, y el sabor, para ti ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque a donde voy, solo pienso en ti Con tu corazón, las dejaste ir Pídele perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, ya es que los te mueres Porque no la tienes, a tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error, de decirte adiós Sin una razón, tu corazón Ven y ayúdame Dile, dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.